Y empezamos esta jornada informativa con lo que sucede hace algunos minutos en la zona 14, se da a conocer de un asesinato, un joven fue asesinado a balazos, este es el reporte, este es el dato que se tiene de último minuto, este joven es asesinado a balazos 17 avenida y segunda calle, zona 14 de la ciudad de Guatemala, fueron alertados elementos de cuerpos de bomberos municipales, los vecinos asustados totalmente debido a la situación. Reportaron haber escuchado varias detonaciones de arma de fuego y así esto sucedía en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, al lugar técnicos de urgencias médicas y cuerpos de bomberos municipales localizaron el cuerpo de esta persona 21 años de edad, un jovencito de 21 años de edad pues estaba tirado a su cuerpo ahí mismo en plena vía pública, la razón pues mencionan que tenía varias heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Según personas que llegaron al lugar informaron que conocían a esta persona por el nombre de Diego Fernando Fuentes García, 21 años de edad, quien las lesiones fueron ocasionadas en órganos vitales, fue necesario requerir a la policía nacional civil para resguardar la escena. Eso sucede hace algunos instantes esta madrugada cuando este joven de 21 años de edad fue brutalmente asesinado en la zona 14 de la ciudad de Guatemala, las personas de los alrededores decían conocerlo. Tenemos ya el dato, la identificación de Diego Fernando Fuentes García, los balazos, la lluvia de balas fue directa hacia ese joven, no se sabe si pretendían robarle las pertenencias o bien fuera un ataque directo, hasta este momento no se sabe. Otro punto bastante importante es que en los alrededores de la zona 14 se tienen datos de cámaras de seguridad en varios puntos que pudieran ayudar directamente a buscar a la persona o a las personas que originaron esta terrible balacera. Este acto salvaje sucede esta madrugada cuando este joven de tempranas horas salió y lastimosamente salió de su casa porque fue muy cerca de su vivienda y lastimosamente su cuerpo quedó allí mismo tirado en plena vía pública.